Hola comadres, ¿cómo están chiquititas hermosas? Hola comadres, aquí estoy en Sinaloa todavía, acabo de levantar, todavía no me lavo mis dientes, suerte me los voy a lavar, pero estoy esperando que salgan del baño. Anoche bañé, todavía está como mojado mi pelo, me habló mi suegra que me vaya a desayunar, le dije que ok, que no me estoy esperando del baño, ya salió, vamos. Comadres, ¿cómo han estado? Yo he estado muy bien, la verdad, todo el mundo me chique aquí, me siento bien especial, mis suegros me tratan bien lindos, pero sí, como les digo, que mis suegros son bien lindos conmigo, también todos mis cuñadas y mi cuñado, aún los niños también me siguen donde quiera, como ven, me muevo, ellos se mueven, me voy pa' acá, ellos se ven pa' allá, pero me dicen quiero que vivas aquí con nosotros, pero ya me voy a ir a desayunar, ¿ok? No hay nadie, comadres, es que todos creo que ya se fueron al corral, yo no fui, ahora la verdad es bien tarde, buenos días, son las nueve de la mañana, pero no fui ahora al coral porque la verdad tenía mucho sueño, ya tenían dos días que no dormí bien y yo dije a mi suegra, me preguntó a mi suegra ayer que si quería ir, le dije, la verdad quiero dormir ahora, me dijo, ok, mañana voy a ir, pero ahora sí me quedé dormida. Pero ya hablé tempranito, ¿por qué o no? No fui. Madre, es poquito más tarde, ya son las doce de la tarde, pero ya me alisté, maquillé, le alacé el pelo, pero ya no vamos porque vamos a ir a Wasabi, a conocer allá, como de este es mi outfit, esta falda larga que ya han visto, mis sandalias, ya estoy lista. Ya. Ya. No, que se va ahí enfrente. Mi suegra. Vamos a ir a Wasabi, ¿verdad? Comadre, se está haciendo un calorón y yo vine con manga larga y falda bien larga y me voy a asustar. Pero paramos aquí a Cortinas por un mandado, pero ya no vamos a ir a Wasabi. A ir aquí. Cuidado. Lo hacen mucho. Están en el encargo de Rogelina, ¿verdad? Le mandó tu amor. Así bacano que nadie te las va a volar. ¿Te dijo? Por la andaba muy misteriosa. Y así le pregunté, ¿dónde vas? Mira, amor. Desde allá, bien lejos. Dile algo. Gracias, mi amor, te amo. Como vieron que venimos a Cortinas y yo no sabía por qué. Y mi cuñada se bajó a un mandado y luego viene con esas flores. Y un globo que dice feliz aniversario. Ahora es el aniversario de Rogelio y el mío. Y desde allá me compró unas flores. Y mi cuñada, allá, fue a comprarlo. ¿Usted habló, verdad? A petición de tu marido. ¿Te dijo? Mira, para eso me hablaba ahorita, que no se escuchaba el teléfono. Pero estábamos nervioso. Para decirte que... Para decirme que te compraron un globo que le dijera feliz aniversario. ¡Ay, qué linda! Comares, están bien hermosas. La verdad me tuvo de sorpresa porque no tenía idea. Ok, ya vamos entrando a Guasate. Ok, comares, llevamos a una casa de una tía. Y vamos a ir a un restaurante de mariscos a ver qué comemos. Hola, es para la Rosy y Rogelito, nuestro primo. No, pues que mira, aquí tenemos a tu familia. Ya esperábamos verlos pronto y pues prepararnos para la boda. Vamos a poner las flores de Paola en el agua. Ángela, Rosy. Saludos para toda nuestra familia. También para toda la familia y aparte también para la mamá de Lu. Ya llegamos al restaurante. ¿Cómo se dice? Discos, el güero. Llegamos aquí. Este es el menú. Eso se ve bien rico. ¿Qué más? Oh, my goodness. Se ve delicioso. Ellos saben cuánto me encanta el café y me quería traer a una café, una cafetería donde les gusta tomar café que se llama Espresso Café. Aquí en Wasabi. ¿Sí me conocen? ¿Sí me conocen? La tía Rogelio dice que ve todos mis videos, ¿verdad? Sí, todos los videos los viro. Vete y vamos. Comares, isn't it so cute que ellos saben que me encanta el café y they get out of their way to just come and bring me to una cafetería. Y yo les digo que no se vienen sin que yo les diga. Gracias. Gracias. Ok, comares, llegamos a la casa. Y mis pestañas ya se cayeron. Ya no tengo pestañas. Me voy a cambiar en algo más cómodo. Porque todavía tengo la falda y ya me cansé. Ya me cambié. Otra vez me puse esta camisa, comadre, ya es noche. Pero voy a visitar y a conocer los abuelitos de Rogelio porque no los he visto. Pero ahorita me van a llevar a ir a conocerlos. Gracias, Paola. ¿Cómo estás? 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 Porque con la misma la fui a conocerlos. Mucho gusto conocerlos. Igualmente. Yo no te conocía, pero siempre estaba con el pendiente. Sí. Porque un día tenía que conocerte. Quiero que le diga algo a Rogelio. Lo estoy grabando. Dile que aquí está tu tata. ¿Cómo le dice usted? Bien. El niñocito. ¿Por qué? Se me perdió hace rato. El niñocito. El niñocito. Aquí andábamos enfrente. El niñocito. El niñocito. El niñocito. Se fue yendo. Y cuando menos pensé que no lo hallaba y empecé a gritarle. ¿Qué ríes? Que ríes. Que ríes. Ocho tata. Aquí estoy. Sí. 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 Lote 4. Canal 3. Sí. Y pues ahí grito y grito. Llegó el momento que casi ni me salía la voz. Entonces pensé irme a la sindicatura a reportar lo que me ayudaba la gente. Fui y le dije al comandante jefe, le dije, se me perdió un hiato. Sigo. Esta gente de aquí, de aquí, ejido Mujica número 3, ejido 3. Métale gente ya para acá y de aquí para allá, por todos lados. Hay un millón de pesos al que me encuentre. El comandante de Monada habló para, y usted se va a tres y mete de otros, ya para acá, aquí los tacabuchas, porque aquí los mexicanos, y me vine, yo me voy a ir de todas maneras, a seguir buscando. Ya me vine, ya me, me dieron un vaso de agua y ya me agarré poquito aire, porque ya el aire se me estaba acabando. Y ahí me vine a buscar, y le decía que, mi hijo, ¿dónde estás? Háblame, mi hijo. Allá al rato, ¿qué es eso? Háblame, hijo, aquí ando. Soy tu tata. Me, me empezó a hablar. Aquí estoy, mi hijo, aquí, canal, canal, noté tres, canal cuatro. Por aquí, vente, mi hijito, por aquí, aquí estoy parado, no sé yo. Ah, estoy parado. Al último lo calicé, lo agarré los brazos, batallando, y lo llevé allá a la sindicatura. Hablen al jefe que ya, que ya apareció el perdido. El perdido. El perdido. Que suspenda todo ya los, toda los, la gente que la mande a tratar. ¿Y quién lo halló? Pues yo mismo lo hallé, le dije. Porque después de que, que ofrecí el millón de pesos, dije, ¿cómo le voy a pasar para pagar? Pues es que, con el, con el, con el, espero que traía, me valió madre. Es decir, hasta que ya, cuando andaba allá, me puse, dije, ahora. Dije, yo tengo que hallarlo, yo por eso, dije, me vi, tengo que empezar a gritar y, hasta que ya empezó a, ya pegó, pues me he visto. Dije, ahora sí alcancé más de su ahí. ¿Y le quedó el nombre, el milloncito? El milloncito, ¿cómo la ves? Ya no es compadre, ya es el milloncito. Eso, es un apodo que le quedó, mi hijita. Aquí lo vamos a pegar. Los dos vamos a venir juntos. Y vamos a ver cómo le hacemos. Ok. Pero vamos a limar la mano un rato si él quiere. Ok. ¿Pero qué le va a matar para vos? Pues a ver qué le matamos. Sobra que, hay cuestión llegar al corral o más allí. Aquí lo vamos a esperar. Adiós. Adiós. Ya nos vamos, comadres. Pues, el abuelito de Rogelio se parece igualito a él y son igualitos. Hablan igual y platican igual y todo. Buenos días, comadres. It's the next day. Ahorita ya me estoy maquillando, me estoy listando y son las 7 de la mañana. Pero me dijeron que me levante temprano porque me van a llevar a Sinaloa de Levi. Y vamos a ir a desayunar allá. So, me tuve que levantar tempranito. Este es mi outfit de ahora. Comadres, ya venimos a Guasave a desayunar en un restaurante bien bonito. Mira, les voy a enseñar. Todo el mundo dormimos a desayunar juntos porque es mi último día. Este es café de talega. Me da una tortilla, por favor. Está bien rico el café. No, no está en la olla. Está bien rico. Bien rico. Me trajeron gallina pinta, que es maíz y fivor. Voy a probar. Este no te lo vas a comer. Cuatro. Sabe bien rico. Si. Y ahí va la comida. Gracias. De nada. Me coquita. Ordenamos 3 platos de Arachera. Y yo todavía me estoy comiendo este plato. Está bien, 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 bien rico esto. La verdad. Nunca lo he probado y está bien rico. Estaba tan rica la comida. Estoy bien feliz que me llevaron a ese restaurante porque la verdad la comida sabía tan rica. ¿Les gustó? Muy rica. Sí. Muy rica la comida. Muy deliciosa. Pero ahora ya no estamos en Wasabi. Ya vamos a... Vamos rumbo a Sinaloa de Leyvae. Vamos a ir a turistiar. Me van a llevar a turistiar. No sé dónde, pero ahí me van a llevar. Al río. Al río. A donde dice Sinaloa. Al malecón. Al malecón. Al malecón. Al malecón. Ya nos tomamos fotos aquí en el letredo de Sinaloa. Ya llegamos al malecón de Leyvae. Está bien bonito aquí. Hay un río. Ay, mira. Salud. No tiene helado. No tiene helado. No tiene helado. Estamos esperando para que nos vamos a subir a un barco. Esta no sé qué tiene, pero sabe diferente que la otra. Esta tiene como salsa, si sabe como media rara. La otra sabe bien rica. Pero mira la tía, a ver tía, salud, andamos aquí con Cocos Chuit. Mi coco ya está listo, lo vamos a probar, de chile, ya nos vamos a subir al barco, y los fuimos. Pidí un espado de vainilla, y ya ahorita nos vamos a ir al rancho, porque mis suegros me van a hacer una carita asada. Ya llegamos a la casa, aquí me vendo unas empanadas, pero mi suegra ya empezó el carbón, porque van a hacer carita asada, para festejar mi último día que hizo, voy para afuera. ¿Qué trajeron? Trajimos carnita, tortillas, y ver... Qué rico huele. Es de 37 minutos. Me quiero ver, quiero ver caminando, me traes el poni. Mi mamá está que se muero por ver el video, es la fan número uno. Va a decir, ya vámonos, ya vámonos. Voy a hacer unos cafecitos, uno a mi suegro, otra a mi suegra, y uno para mí. Este es el café que estamos tomando. ¿Está listo? Está listo, suegra cosa. Qué bueno, no le gusta que estás aquí. Ay, gracias. Salud. Ya lo dormí. Ay, qué hermoso. Es el próximo día, y ahorita ya estoy en el corral. Son las 7 de la mañana, y aquí estamos. Vamos a ir a ver las borreguitas. Por la última vez, las voy a cargar. Mira qué bonitos están. ¿Cuándo nació ese? Yo creo que ayer. Venga, tía. Anímaselo a la Paola. ¿Tienes miedo? No, deja mi tiempo. No es esto, ¿verdad? Ok. Ando manejando en el rancho. Ya llegamos a la casa. Comadre, ya me voy. Ya son las 11. Mi vuelo no sale hasta las 5.30, pero es hasta Culiacán. No pude agarrar un vuelo aquí en Moshis, que es una hora. Tuve que agarrarlo allá en Culiacán, porque... No sé por qué no había vuelos en Moshis, o sea, tuve 3 horas de aquí. So, vamos a irnos como a las 11.30 para llegar ahí una hora antes que las 5.00. Y es todo como... Ya me voy. Estoy triste que me voy, porque la verdad me encantó. Me fascinó aquí. Pero ya me voy con mi baby. La verdad lo extraño tanto. Me hace tanta falta, pero... Ya no quiero ir a ver el sol. Ya me voy ahora. Mucho, mamá. Igualmente, bye. Ya me voy, comadre. Mi trip está terminada. Ya voy. Bye, comadre. Buenas noches. Atención, por favor. Con el cliente, por favor.